en su momento cuando lo empezamos lo empezamos de una forma y era como bueno la información que se tenía en ese momento también los conocimientos que tenías en ese momento porque yo seguí tu metodología del Jesús de hace tres años que obviamente no es el Jesús de hoy ¿cierto? entonces es como también tener en cuenta esas cosas y las nuevas herramientas que sé que hay varias que son nuevas por ejemplo el button file es una que salió hace poquito gracias por el comentario en realidad naturalmente yo he tenido una evolución por supuesto vamos si yo me comparo con Jesús Rico hace 20 años o sea sí que he crecido ha llovido desde entonces bastante pero los elementos básicamente lo que he hecho en esos últimos 5 años he desarrollado la metodología de como yo conceptualizo los proyectos y la forma como estructuro los embudos siempre ha sido la misma lo que me ha permitido ahora es es que me siento como yo me sentía como el papá de como el papá de Tony Stark en la película de Avengers ¿no? que él decía la tecnología de mi época me limita en su momento yo ya visualizaba lo que hoy estoy haciendo con ChatGPT con Realtors and Funnels yo ya lo veía desde hace 20 años pero en esa época la tecnología me limitaba no tenía forma ¿ya? yo empecé haciendo email marketing cuando antes tocaba no existían herramientas ni siquiera como ActiveCampaign ni como MailChimp MailChimp en su momento fue el boom porque nosotros manejábamos antes con softwares te tocaba trabajar todo desde servidores desde servidores del computador directamente yo acababa de dejar para que se hagan un idealismo en marketing comenzó como cuando hoy por hoy es Web on Fire Pro que tocaba tocar dejar prendido el computador la laptop del web WhatsApp para hacer los envíos masivos así pero en email y comprar esos software era medio medio recostoso no había mucha mucha literatura entonces uno uno se sentía como medio hacker haciendo eso hasta medio sucio pero era lo que había sin embargo el flujo lógico del proceso la estructuración ha sido la misma en realidad lo ha sido porque fíjate que yo lo que hice con AMBAR 567 fue tunear la implementación estratégica y que es lo que ahorita inclusive estoy tratando de documentar para llevarlo en un proceso en el que ya hoy construyo embudos mucho más rápido salimos a lanzamiento de eventos en menos de dos días cuanto antes nos tomaba semanas ¿me explico? mi sueño es que usted conceptualice que usted capte el proyecto usted ponga unos datos de tres clips y ¡boom! tenga todo porque el time to market es la clave que tanto te demoras en salir al mercado es la clave yo ¿qué sueño? por ejemplo ¿quién de acá maneja usados? Sandra maneja usados que Sandra esté captando la propiedad en la misma propiedad ya tiene los datos ponga la información suba la foto le dé clic ¡boom! y automáticamente de una vez le genere el PDF suba lo por el portal tenga la landing tenga los contenidos y le genere los scripts para que ya ese mismo día ya arranque a grabar y salga al mercado en la tarde o sea el proceso de venta va a ser más rápido mucho más rápido porque tiene un time to market mucho más rápido entonces pues nada la base es que no me da el tiempo para hacer todo pero trato de estructurarlo ahora Bottom Fire ¿qué nos permitió? que con Bottom Fire hicimos una creamos un bellito o un gogueta con Diego que nos reunimos los dos y consolidamos lo mejor de los dos mundos del marketing inmobiliario y de la y de la estrategia comercial que él tiene de cómo él conceptualiza los elementos por eso los que estén en la Academia de Niñas Inmobiliario lo van a entender con más claridad cuando comiencen las sesiones de mentoría con él de los viernes bueno porque esas sesiones de los miércoles para los del curso Estipro Antiguo van a tener siempre acceso actual a todas las actualizaciones del curso que ya estamos en proceso de grabación de toda esta estructuración pero las sesiones en vivo de los miércoles van a ir hasta diciembre de este año ya después y solamente van a caer para los que estén dentro de la Academia de Ninjas la de los viernes y es solamente para la Academia porque van a estar con Diego trabajando la conceptualización comercial y la parte de captación que ayuda muchísimo para que tú lo entiendas porque tú irá a Vanessa pero eso yo no capto yo no capto yo no capto pero que trabajas con proyectos es una captación y es una forma de cómo conceptualiza desde la captación la venta porque no olviden esto el que capta bien vende rápido yo he tomado proyectos de construcción o de lote o lo que fuera que lo haces así como porque tenía que ayudarle a alguien lo capté mal y el resultado se vendió mal no se vendió o algo pasó o sencillamente no se vendió ¿me explico? y siendo proyectos buenos o bonitos proyectos interesantes ¿ya? y eso es lo y así como eso todos los que te quieras ¿ya? ¿listo Vani? listo muchísimas gracias dale con todo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!